Bueno, lo primero es agradeceros de nuevo la presencia aquí. Yo soy Manuel Mestre, responsable del Departamento de Financiación en EF iniciativa. Mi idea es conseguir el máximo de información y sacar el máximo número de píldoras de CDTI y de Pilar para conseguir buscar esos consejos, esos tips que nos permitan a nuestros proyectos, a los proyectos vuestros, llegar a un punto de inflexión donde nos apalanquemos y consigamos avanzar en los estados de desarrollo de ellos y, para ello, contar con la ayuda de los diferentes organismos que tenemos, en este caso con CDTI. Y, bueno, me gustaría empezar, yo creo que lo más importante sería empezar hablando de quién es Pilar, qué es CDTI y cómo funciona. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta jornada de hoy porque, bueno, siempre es buenísimo para CDTI. Lo que necesitamos es tener cada vez más clientes y vosotros sois nuestros clientes, así que estoy encantada. A ver, CDTI. Primero os digo CDTI y luego os digo yo. CDTI es un ente público empresarial y lo que nos dedicamos es a financiar la I+, D+, I de todas las empresas españolas. ¿Qué necesitamos para poder financiar a una empresa? Simplemente que tenga sede en España. ¿Vale? Entonces, tenemos un rango muy bastante importante de ayudas para poder hacerlo. También damos informes motivados ex ante para desgrabar en I+, D+, I, que es un tema que ya se ha repetido muchas veces a lo largo de la breve introducción, pero que seguiréis oyendo a lo largo del día de hoy. Y que es un tema interesante y que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta, porque, efectivamente, al final no solo hay que tener en cuenta la subvención y las posibles ayudas que podamos daros, sino que también hay que tener en cuenta que una parte importante puede venir por parte de la desgrabación fiscal. ¿Qué hacemos en CDTI? Pues, por un lado, o como os he dicho, lo que hacemos es financiar la I+, D+, I. Para ello tenemos muchos instrumentos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por un lado, tenemos fondos propios. Por otro lado, manejamos fondos tecnológicos que vienen, como sabéis, de la Unión Europea. Y, por otro lado, también tenemos la representación en programas internacionales que lo que hacemos es ayudar a las empresas a conseguir fondos que vienen de otros sitios, como, por ejemplo, Horizonte 2020, que es el programa, como sabéis, de I+, D+, I, de innovación, se llama Programa de Innovación de la Unión Europea. O también tenemos, ayudamos a las empresas a conseguir licitaciones en la Agencia Espacial Europea, en el ITER, en el CERN, en bastantes entidades internacionales, ¿vale?, organismos internacionales. Con respecto a mí, yo llevo un departamento. En noviembre se hizo una reestructuración en CEDETI y, como consecuencia de esa reestructuración, se crearon nuevos departamentos. Y yo llevo un departamento que se llama Promoción Institucional y Cooperación Territorial. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos en el departamento, por supuesto, es la promoción institucional, que es tener que intentar llegar a las empresas españolas para que puedan acceder a nuestras ayudas, explicar nuestras ayudas, ayudaros a lo que necesitéis, estar como contacto para lo que necesitéis. Pero también lo que hacemos es relacionarnos con otras…, con todas las comunidades autónomas españolas para, entre ambos, evitar al máximo solapamientos en cuanto a financiación e intentar maximizar que la financiación llegue a todas las empresas a todos los niveles. ¿Vale? Es un poco los dos objetivos principales del departamento que llevo. Respecto a la visión general que tiene CEDETI a nivel nacional, ubicados hoy, que estamos aquí con la APD en Sevilla, ¿cuál es la visión que tenemos de Andalucía, de la región y qué fortalezas y debilidades tiene CEDETI o piensa que tiene CEDETI respecto a Andalucía y las otras comunidades para poder conseguir esa media nacional que buscamos? ¿Cómo CEDETI visiona la posición que tenemos en esta zona? A ver, Andalucía participa. O sea, la participación de Andalucía en CEDETI es buena, pero aún así tenemos muchísimo…. En CEDETI, como os he dicho, nos nutrimos, por un lado, de fondos propios y, por otro lado, de fondos estructurales. Lo que hacemos con los fondos estructurales es que compensamos nuestras ayudas. Damos, digamos, la parte de subvención. Si la comunidad autónoma tiene fondos estructurales, lo que hacemos es compensar nuestra parte de préstamo con fondo estructural procedente de la región. En Andalucía hay muchísimos fondos estructurales. O sea, participa bien, pero podría participar muchísimo mejor. Entonces, a las comunidades autónomas que tienen fondos estructurales disponibles, lo que hacemos es que les damos el mayor fondo, el mayor tramo no reembolsable que llamamos, es decir, nuestras ayudas son préstamos con una parte de subvención, pues intentamos dar las mayores subvenciones que podemos a las comunidades autónomas que tienen fondos estructurales. Nosotros creemos en Andalucía hay sectores que son muy fuertes y la participación en CEDETI así lo demuestra. Por ejemplo, el sector agroalimentario es muy fuerte en Andalucía, bueno, tanto la parte de cultivos hortofrutícolas en la zona de Almería, como el aceite, como el vino. Hay muchos temas que son de mucha relevancia y que se ven representados en CEDETI, en proyectos. Pero es verdad que son sectores que no son siempre los sectores punteros en cuanto a inversión en tecnología. Hay otros sectores que normalmente son más inversores y que elevan un poco ese gasto en IMAXD. Pero bueno, también hay en Andalucía, también hay un pueblo importante en aeronáutico, vamos, más que aeroespacial, en Sevilla y en Cádiz. Hay muchas cosas y yo creo que se puede invertir más. En ese… Has comentado un argumento o un punto que creo que es clave que sería definir dentro de todas las líneas de CEDETI, como comentabas, conllevan siempre una parte de fondo perdido y luego lleva una parte que es un tramo no reembolsable, el préstamo que comentabas antes. Yo creo que es importante diferenciar o comentar cómo ve CEDETI, esas ventajas que tiene ese préstamo frente a un crédito bancario, por ejemplo. Lo primero es que ese préstamo es un préstamo mucho más blando. Lo segundo es que nosotros no somos un banco y por lo tanto el préstamo que da CEDETI no constituye deuda para la empresa. Eso es muy importante. Luego nosotros el tratamiento con respecto a nuestros clientes, nosotros no os damos un préstamo por el préstamo, nosotros damos un préstamo para que hagáis algo. Entonces el tratamiento es completamente distinto, la cercanía es distinta. Nosotros queremos que hagáis esa investigación y desarrollo y os vamos a ayudar a que lo hagáis. Y luego tiene una parte, aparte de que el préstamo es mucho más blando, os damos tres años de carencia desde la parte media del préstamo hasta tres años de carencia para que podáis empezar a tener retorno de la inversión. Porque nosotros lo que queremos es que obtengáis dinero del dinero que os damos y que con eso nos paguéis. Nosotros necesitamos que nos paguéis porque realmente CEDETI se nutre sobre todo de fondos propios y es con lo que hacemos que la rueda siga girando. Entonces, además no podemos tener deuda, ¿vale? Pero no somos un banco. Además hay una parte del préstamo que condonamos, o sea, que es lo que llamamos tramo reembolsable, el equivalente en subvención, ¿vale? Con lo cual, al final, que oscila entre 5 y 2%, creo que es el menor caso, realmente para adquisición de activos. O sea, realmente innovación, no es ya ni siquiera hay más de…, hasta un 33%. Hay un rango bastante amplio de…. Y, bueno, lo dejo ahí. Seguro que sale en otro punto. Sí. De todos los beneficiarios que solicitan ayudas a CEDETI, ¿qué rango hay aproximados de solicitudes que conllevan garantías? Vale, pues iba a ir un poco por ahí. Es verdad que, como nosotros lo que damos son préstamos, a veces pedimos garantías. El orden está en un 30% a lo mejor de las solicitudes, pero ahora mismo en CEDETI entendemos que las garantías, sobre todo para las pymes, es un hándicap a la hora de pedir un préstamo, de pedir una ayuda a CEDETI. No vamos a decir un préstamo que suena a otra cosa, una ayuda a CEDETI. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada vez tenemos más instrumentos para o minorar las garantías, por ejemplo, para el caso de las pymes que quieran hacer un proyecto internacional, ahí se están minorando las garantías, se pueden dejar hasta en un 25%. O un programa nuevo que ha salido, que es el programa de transferencia a Cervera, que son proyectos muy parecidos a los IMASD tradicionales, con una serie de líneas tecnológicas, muy parecidas las condiciones, con el máximo de trámonos reembolsable, que entiendo que sabéis, pero bueno, es hasta el 33% del 75%, esto parece un trabalenguas, por eso no me gusta contarlo así, pero bueno, que es una subvención equivalente. Pues en este programa de transferencia a Cervera se pide que para empresas de hasta 1.500 empleados se pide solo un 5% de garantías. Hay 80 millones de euros de fondo de garantías que lo permite y yo creo que es muy interesante para pymes, porque realmente permite cosas que no puedes hacer con los proyectos de IMASD. Si nos pusiéramos en un caso en el cual mi empresa estuviera en una situación en la cual, bueno, al final quiero desarrollar el proyecto, pero tengo una situación porque tengo una matriz por encima o otra casuística en la cual, bueno, las garantías me van a impedir solicitar la ayuda, pero yo voy a desarrollar mi proyecto o bien no quiero la parte de préstamo porque, bueno, ya tengo liquidez que podría asumir esa parte, lo único que me interesa es incentivar, tener ese carácter incentivador que CEDE me otorga y desarrollarlo. ¿Podría de alguna manera conseguir que ese préstamo lo amortizara de una manera para que impactara en mi pasivo de las cuentas de la manera más acelerada posible? A ver, si te estoy entendiendo bien, lo que dices es si puedo obtener la subvención sin el préstamo o si puedo hacer algo con el préstamo que no haga que lo tenga que pagar. Exactamente. Vale. Primero, yo traduzco porque también soy muy bruta, entonces necesito traducción simultánea, aunque sea propia. Primero, se está trabajando, creo, en algo para conseguir que se pudiera monetizar ese préstamo, ¿vale? Pero lo que sí que pueden hacer las empresas, eso sí que lo sé, es monetizar el préstamo y no tener que pagarlo durante… con bancos y tal, eso yo sé que se ha hecho en el pasado. No sé exactamente cuál es el proceso porque evidentemente nosotros digamos que es algo propio de la empresa, pero yo sé que se ha hecho. Ahora, si la empresa puede pedir la parte de subvención y renunciar a la parte de préstamo, eso no se puede. La empresa luego con el préstamo puede hacer con él lo que sea, puede intentar ir a una entidad bancaria, intentar monetizarlo, tal, pero no se puede coger la subvención sin coger el préstamo. Sí que es verdad que hay algunas subvenciones, como Neotec, que es para pymes de menos de tres años, que son subvenciones puras porque entendemos que una empresa de menos de tres años, primero, no va a tener avales, segundo, tiene que ser altamente tecnológica, evidentemente, no va a tener avales, no tiene historia crediticia, no tiene nada que nos permita darle un préstamo, por lo tanto, y entendemos que es una necesidad para que esas empresas crezcan y se consoliden. Entonces, bueno, pues, un poco espero haber respondido tu pregunta. Sí. Ya por cerrar el capítulo de las garantías, ¿qué tipo de garantías podría solicitar CDT? Pues CDT se puede solicitar un rango amplio desde nada hasta el 100% de avales del proyecto, pero eso va a depender sobre todo, o sea, lo que nosotros decimos a las empresas es que los proyectos tienen que estar de acuerdo con el tamaño de la empresa. Si se va a CDET y se pide un proyecto que entendemos que está muy por encima de la capacidad financiera de la empresa, se van a pedir unos avales muy importantes. Entonces, lo que hay que pedir, y además va a costar más que se aprueben, digamos, los proyectos, porque el evaluador va a considerar a lo mejor que está fuera del alcance de la empresa a cometer semejante desarrollo. Sin embargo, si se pide un proyecto que es del orden de la capacidad de la empresa, se van a pedir a lo mejor algún aval, pues depende de las condiciones financieras de la empresa, pero va a ser un aval absolutamente relacionado con el tamaño del proyecto que se va a pedir. O sea, que el rango es muy amplio y también depende para qué se pida, por ejemplo, también innovación, o sea, depende un poco del tipo de proyectos. SEÑORA PRESIDENTA. Ya pasando página, ya dejando las cantidades de lado, para parte de…, bueno, si abrimos ya el capítulo de FEDER, bueno, para el que no sepa qué son los fondos FEDER, son los fondos europeos de desarrollo regional, ¿cómo de llena o de vacía está la caja de FEDER? SEÑORA PRESIDENTA. Pues en Andalucía está medio lleno, medio vacía, porque está como al 50% agotado. Pero lo que hay que decir es que hay una cantidad ingente de dinero en Andalucía disponible en fondos tecnológicos, que sería una pena no utilizar, porque todo el dinero que no se utilice no se llega a materializar. O sea, no es que se devuelva porque no llega a venir a España. Y es una pena para Andalucía y para toda España tener que devolver dinero de fondos estructurales. La persona del ministerio está diciendo sí, que lo sepáis. Entonces, no, no, es verdad, hay que hacer uso, hay que hacer uso de lo que se pone en nuestras manos, porque si no…, además, para la siguiente ronda de fondos, cuando se vuelva a pedir fondos, nos dirán para qué, si no gastáis en los fondos que os estamos poniendo a vuestra disposición. Entonces, hay muchos fondos estructurales disponibles. Yo creo que también a nivel regional no lo sé, pero creo que también, pero desde luego al nivel que manejamos nosotros hay muchos fondos disponibles todavía para hacer proyectos. Vale, o sea, estamos situados ahora mismo en la mitad de la caja, podremos decirlo. A mitad de la caja, pero es una caja muy grande. ¿Y para el siguiente periodo? ¿Para el periodo ya 2021-2027? Para el siguiente periodo ahora mismo lo que yo sé es que hay una propuesta por parte de la comisión de lo que quiere que sea el presupuesto para el siguiente periodo, pero todavía eso es una propuesta, hasta que no se apruebe y para que se apruebe todavía falta tiempo. Con lo cual es difícil de decir, hombre, España siempre va a intentar que nos entre más dinero del que sale. Es decir, nosotros tenemos que pagar en función de nuestro PIB, pues nosotros vamos a intentar que entre y casi todo lo que entra al final es en fondos estructurales. Con lo cual entiendo que seguirá siendo beneficioso, sobre todo en Andalucía, pues todavía entiendo que podrá tener bastantes fondos. Bueno, queda más o menos claro. Algunas empresas que puedan estar aquí se pueden cuestionar si es mejor solicitar hacia la agencia idea una financiación o hacia CEDETI o si sería posible cofinanciar entre ambas. A ver, una de las cosas que os he contado al principio es que yo llevo un departamento que se llama Promoción Institucional y Cooperación Territorial. En Cooperación Territorial lo que hacemos es que tenemos convenios con todas las comunidades autónomas, CEDETI y Comunidades Autónomas. Esos convenios, entre otras cosas, lo que pretenden es regular qué financia a quién. Es decir, si en CEDETI, cuando leáis la página de CEDETI y entréis que viene todo lo de cualquier tipo de ayuda que damos, veréis que siempre nuestros instrumentos empiezan a partir de 175.000 euros. Son proyectos relativamente grandes. ¿Qué hacemos? Pues normalmente las comunidades autónomas son las que financian los proyectos más pequeños, porque son los que están más cercanos, a los que ellos pueden llegar a, digamos, a empresas más cercanas en la región y con proyectos más pequeñitos. Entonces, ellos en Andalucía, las agencias andaluzas financian proyectos no solo hasta 175.000 euros. Hay proyectos también un poco más grandes, pero sobre todo los más pequeños se financian a nivel autonómico y lo más grande es a nivel nacional. Luego hay ciertos, a veces hay ciertos solapamientos, pero intentamos que sean los mínimos posibles. Y es un poco… Y luego, en cuanto a cofinanciación, sí, en algunos instrumentos se permite, en otros no se permite, depende un poco del tipo de instrumento. Cuando veáis que se permite, cuando son fondos estructurales, lo que no se permite es irse más allá… Nunca irse más allá de los límites, ¿vale? Hay una cierta… Una reglamentación comunitaria que obliga a todos los Estados miembros a que haya… A que financien hasta un punto dado a sus empresas. Hay un porcentaje de subvención máximo. Nunca podemos excedernos, pero si nuestros instrumentos en CEDETI os damos hasta el 33%, imaginaros, de subvención, que es el 33 del 75, haciendo las cuentas al final como un 20%. Si podéis complementarlo con una ayuda regional, siempre y cuando entre los dos nos sumen más del máximo permitido por Europa, ¿no? Por la Comisión Europea, por la Unión Europea. Y además de eso, eso es otra cosa que hacemos nosotros con las comunidades autónomas. Es que constantemente nos enviamos proyectos que pensamos que se están pidiendo en los dos sitios para entre los dos llegar a máximos y nunca exceder. O sea, permitir que la empresa tenga ese máximo, financiando los dos el proyecto, pero vigilar que ese máximo sea el máximo realmente permitido por la Unión. Actualmente o recientemente, CEDETI ha publicado una serie de convocatorias nuevas. Por ejemplo, ha publicado una llamada de expresiones de interés para soluciones innovadoras orientadas a demanda pública española. ¿Cómo podríamos explicar o cómo se articula este instrumento y qué tienen que hacer las empresas van a poder adoptar a ello? A ver, ¿ha habido una convocatoria de expresiones de interés? Eso es. Bueno, en esa reestructuración que hubo en noviembre en CEDETI se creó lo que se llama la Oficina de Compra Pública Innovadora. En CEDETI ya se hacía temas de compra pública, pero lo que se hacía era un instrumento que se llama en no demanda, que era para ayudar a hacer la IMAX de previa a una compra pública, básicamente. Ahora, además de eso, lo que va a hacer CEDETI es que va a hacer una compra pública para cederla a administraciones públicas, a algún organismo de la administración pública. Entonces, lo que ha dicho con esta expresión de interés es pedir a empresas que den ejemplos de proyectos entre, se habla de TRLs, pero bueno, vamos a decir niveles de desarrollo medios que lleguen hasta prototipo, que no lleguen a mercado, ¿vale? Y lo que va a hacer, pero que estén ya en un nivel, es que sea desarrollo, que no sea investigación, ¿vale? Nos vamos a mover ahí. Lo que sea en TRLs, que está muy de moda hablar de TRLs, sería entre 4 o 6 hasta 6 o 7. Es decir, que partamos ya de un cierto desarrollo y que lleguemos hasta prototipo. Y lo que vamos a hacer con ese prototipo es que lo va a comprar CEDETI, ¿vale? Y lo vamos a ceder a una administración pública de una zona FEDER. Eso sí, pero bueno, Andalucía es un caso claro donde puede haber ese tipo de iniciativas. Está abierto hasta el 30 de mayo y tiene que… Bueno, están todas las reglas en la página web de CEDETI, lo podéis leer. Y es eso, es adquisición de algo que tenga un desarrollo de… No recuerdo si son dos o tres años y luego ese desarrollo va a llegar a prototipo y ese prototipo lo va a utilizar una administración pública, un ayuntamiento… Algo así, ¿vale? Vale. Ya para enlazar con la siguiente mesa y antes de las preguntas, estábamos comentando antes que hace muy poquito, la semana pasada, salió Neotech. Bueno, más de uno estará interesado en que le demos consejos y que sepan cómo orientar esta convocatoria que acaba de salir y qué novedades trae este año. Novedades, novedades que trae… Pocas novedades, las novedades que creo que han quitado el umbral, que antes había un umbral de seis meses de creación desde la creación de la empresa que no se podía pedir. Y no se pide, que yo recuerdo, no se pide un vídeo que se estaba pidiendo antes, ya no se pide. No recuerdo si había alguna otra… Pero bueno, esto es para financiar Neotech, es para subvencionar los dos… hasta dos años del plan de negocio de una empresa, que tiene que tener base muy tecnológica, que su proyecto tiene que ser muy tecnológico, ¿vale? Que tiene que ser una empresa, digamos que puede ser, por ejemplo, una spin-off de una universidad, algo así es bastante… una empresa con mucha base, con un proyecto que venga realmente del tema del mundo de investigación, de la investigación, ¿no? Una empresa de base muy tecnológica. Y lo que se hace es financiar el plan de negocio de hasta dos años de la empresa, hasta 250.000 euros de subvención. Aquí es subvención pura, por lo tanto, a la empresa se le pide que tenga un cierto capital… Creo que son 20.000 euros de capital, pero vamos, que no se le pide nada más. No sé si he respondido en las líneas básicas o me he dejado alguna, porque… Seguro que ahora surgirán preguntas. Intentaré responder. Vale, yo creo que ya podremos empezar esa parte de preguntas. Y, bueno, lo primero, agradecerte como has intentado responder todo lo que comentábamos. Ahora es importante conocer vuestras dudas y daros la palabra a vosotros. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle a la señora González si estos incentivos para ir más de más sin porque se ha repetido… ¿Se me oye? Hola. Ahora sí. Se ha repetido mucho la palabra tecnología y tecnológicas. ¿Es exclusivamente si habla de tecnología cuando se habla del I más D más I o hay más otros campos en el mundo de la empresa que se pueden considerar I más D y, sobre todo, innovación, que no sea exclusivamente tecnológica y que también sean incentivables? Gracias. No sé. ¿Me puedes poner un ejemplo? Porque, vamos a ver, tecnología, evidentemente la I más D, depende de lo que… Si tú te refieres tecnología, que sea una máquina o un desarrollo TIC, hay muchos más campos, efectivamente. Pero por eso te pregunto, si me puedes poner un ejemplo, igual me lo pones más fácil. La apuesta… La apuesta, por ejemplo, de un… Es que innovar es complicado y ha marcado muchos casos. La apuesta de un plan, de un CRM para una empresa comercial que no es que vaya a descubrir un nuevo CRM, pero sí lo va a implantar, que vale bastante, que es un proyecto importante, complejo y que sí necesitaría ese tipo para dar un salto adelante cualitativo a la empresa. Muy bien. Además, mira, habíamos hablado antes de hablar de las líneas de innovación. Eso sería un proyecto típico de innovación. Es decir, efectivamente, eso no es I más D, porque ya los CRM están inventados, no vamos a inventar… Entonces, hace poco una compañera decía… De hecho, la jefa del departamento de innovación decía la diferencia entre la I más D y la innovación es que la I más D supone una novedad en el mundo mundial y la innovación supone una novedad en la empresa. Todo aquello que suponga una novedad en la empresa es innovación. ¿Es financiable? Sí. Lo que no tiene es desgrabación fiscal, creo. Pero miro para acá porque son ellos más expertos que yo. Pero sí es financiable. En CDETI tenemos al menos tres líneas de financiación de la innovación. No todas financian lo mismo. Un CRM, por ejemplo, hay una de las líneas que se llama línea directa de innovación. Con esa línea se puede financiar la innovación. Sirve para eso, para comprar activos, para una serie de cosas. Las condiciones son un poco distintas, el tramo reembolsable es un poco menor. Los préstamos, en vez de ser Euribor más cero por ciento, que son normalmente ese Euribor más cero con dos o uno con dos, dependiendo del tiempo en el que amortices. El plazo de amortización es un poco más pequeño, pero se puede financiar. Lo único que… Bueno, ese es un caso que tendría que ir a esa línea. Pero luego hay una línea súper interesante que Andalucía, como tiene tantísimos fondos federos, animo a todos a que la miréis si tenéis que hacer una inversión, que se llama línea directa de expansión. Esta usa fondos tecnológicos y, por lo tanto, tiene condiciones mucho mejor que cualquier línea de innovación y, por supuesto, que cualquier línea bancaria. Esta línea es una línea que solo sirve para hacer nuevas inversiones y lo que sirve es para hacer o nuevas sedes, abrir nuevas sedes, que tienen que estar en el territorio feder, por supuesto, o nuevos laboratorios, por ejemplo, y es para toda la adquisición de los activos para esa nueva sede o para los laboratorios. Por ejemplo, y esta línea tiene un 10% de tramo no reembolsable, siendo una línea de innovación pura. Tiene 10% de tramo no reembolsable, se devuelve a siete años. Creo que ese Euribor más cero o, si no, cero dos o algo así. O sea, es realmente un préstamo por debajo de los préstamos bancarios, por debajo del mercado, con lo cual es una línea muy interesante y es de innovación. Pero esta es de adquisición de bienes. El CRM tendría que ser la otra línea, porque la otra línea permite, digamos, más cosas. Tan solo una aclaración. Bueno, si me lo permite. Sí, 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 por Dios. Tanto con CEDETI como en cualquier organismo, normalmente la tecnología, a medida que va madurando, a medida que se va acercando a innovación, los organismos siempre tienden a fomentar la parte de I más D con un tramo no reembolsable y la parte de innovación con un tramo que sí se reembolsa. Entonces, si nos situamos en la naturaleza de nuestra tecnología y vemos cómo vamos avanzando, si estamos en un estado más precoz, normalmente tendremos incentivos que sean más potentes y, a medida que nos vayamos acercando, por ejemplo, a un desarrollo de un CRM, un RP convencional, estaremos mucho más cercanos a las líneas, que sean líneas donde existirá la ayuda, existirá la palanca financiera, pero estará más cercana a la parte de tramo no reembolsable. Simplemente, con esa aclaración podemos ver en qué estado está. Yo, cuando hago presentaciones, tengo una transparencia que siempre digo. Lo primero que quiero es que las empresas entiendan por qué se financia así. Subvenciones. O sea, lo que nosotros queremos en CDETI es que las empresas crezcan. No queremos daros el dinero para que viváis. Queremos daros el dinero para que viváis de vuestros productos. Subvenciones se dan cuando hay mucho riesgo. Nosotros en CDETI lo que hacemos es cubrir el riesgo. Entonces, cuando hay mucho riesgo, la empresa no va a ser capaz de hacer una devolución, por ejemplo, es porque es muy joven, pues ahí se dan subvenciones. Según nos vamos acercando al mercado, el riesgo va desapareciendo. Son inversiones que ya prácticamente va a ser un riesgo cada vez menor. Cuando llegamos a innovación ya no hay riesgo, porque lo que queremos es mejorar la empresa para producir mejor y sacar beneficios. Entonces, es un poco eso, es una traducción distinta y que yo suelo hacer siempre en mis presentaciones. Cuando tengo transparencias y no tengo transparencias, se me va la pinza. ¿Más preguntas? Está encendida, se me oye. Yo tengo una duda porque nosotros somos una empresa que estamos en el límite de ser pyme o gran empresa. Entonces, ahí siempre se maneja, por lo menos por la Comisión Europea, un concepto que es el midcap. Y siempre me genera confusión de soy pyme, soy midcap, las midcas son pymes, todas las midcas se pueden acoger las mismas condiciones de pymes. A ver, pyme… Perdón, voy a meter otra cuña. No sé si tenéis algo de información a nivel de CETI respecto a Horizon 2020 y el programa que se va a desarrollar en el año 2020, porque entiendo que el 19 ya está la cosa bastante lanzada. Muchas gracias. A ver, pyme, 250 empleados. Ahora no recuerdo exactamente lo que es el ingreso que tiene que tener la empresa. Sé que hay un límite, no lo recuerdo. Pero son 250 empleados. Midcap, todo lo que pase de la definición de pyme, midcap hasta 1.500 empleados. Entonces, si uno está por…, si tienes 251 empleados, ya no eres pyme. Es así. Entonces, por ejemplo, el programa que os decía antes de transferencia a Cervera, lo hemos diseñado de manera que sea hasta 1.000 caps de 1.500 empleados. ¿Vale? Y hemos quitado las relaciones de cuántos ingresos puede tener o no la empresa para no tener problemas. Hasta 1.500 empleados puede uno acogerse al programa de transferencia a Cervera, que es el que tiene solo el 5% de garantías. Horizonte 2020, Horizonte Europa. Bueno, pues como sabéis, Horizonte 2020 está llegando a su fin. Estamos en el año que viene, el año 2020. Es el último año en el que hay convocatorias de Horizonte 2020 y que empezará a oírse hablar de Horizonte Europa. Bueno, ya se oye mucho hablar de Horizonte Europa, pero hay que empezar a trabajar ya el año que viene en las convocatorias de Horizonte Europa. Pero, o sea, ya hay una propuesta de la comisión sobre cómo va a ser ese programa. Las líneas van a ser muy parecido a cómo es el actual Horizonte 2020. ¿Vale? Van a cambiar un poco los pilares, van a cambiar un poco el instrumento PYME, van a cambiar un poco algunas cosas. Pero las líneas de financiación van a ser bastante parecidas porque en vez de llamarse retos van a llamarse clusters y en los clusters al final se van a encontrar los retos. De alguna manera un poquito distinta, que probablemente sea más diferente a la hora de gestionar el programa que a la hora de participar. La participación yo creo que va a ser muy parecida. ¿Vale? Y lo único en cuanto a presupuesto es lo único que ahora hay una propuesta sobre la mesa, que es lo mismo que os decía antes con respecto a los fondos estructurales, pero todavía no está aprobado el presupuesto. Con lo cual, lo que hay ahora mismo es una propuesta de la comisión, que la propuesta de la comisión siempre va a máximos. Es decir, que luego lo que apruebe el Parlamento, el Consejo Europeo y tal, puede ser un poquito distinto. Todavía es un poco pronto para saberlo. No sé si necesitas algún… o tienes dudas con respecto a una parte más específica. No, básicamente la pregunta es que si no hay un programa, ya que las convocatorias de hoy, completamente, en 2020 ya es de cola y ya no va a ver si ya había alguna manera de entrar a la más o menos en 2021, porque yo sé que están vinculando con los dos de este programa, pero… Las convocatorias en sí, yo creo que empezarán a conocerse el año que viene. Debería. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver cuándo se aprueba definitivamente el presupuesto, pero para el año que viene debería empezar a saberse algo sobre las convocatorias del año siguiente, para que dé tiempo a participar. Siempre los primeros años son un poco más complicado, pero debería saberse el año que viene. Como dices, ya hay draft de los World Program, pero ahora mismo es todo papel mojado, porque hasta que no sea oficial no podremos agarrarnos a ello. Pero sí es cierto que hay ciertas convocatorias, como por ejemplo el instrumento PYME, donde ya están… A partir de septiembre empezarán a hacer un ensayo de lo que quieren hacer. Entonces, bueno, en el caso concreto del instrumento PYME sí que están… Empezarán con ese ensayo y será una proyección de lo que Horizon Europe será. Bueno. De todas maneras, yo creo que está todavía bastante en discusión. O sea, hay cosas que están todavía cambiando. Entonces, bueno… Pero sí que es verdad que va a haber un piloto de un nuevo instrumento PYME que se elimina fase 1, se va a fase 2… Bueno, es un poco diferente. Andalucía, Andalucía. En España es muy variado. Depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que han agotado el fondo FEDER hace tiempo. En Andalucía todavía hay el 50% del presupuesto que tenía al principio disponible todavía. Lo consumido hasta ahora son como 160 millones de euros. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Yo quería saber el tema del solapamiento de ayudas que has comentado. Comentaba que hay veces que se puede solapar una ayuda regional con una ayuda del ministerio, por ejemplo, a nivel ya más nacional. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con fondos CEF. No sé si conoce de Europa directamente. Y teníamos en mente intentar solicitar ayuda a FEDER, pero nos habían dicho que por la doble financiación pues era imposible. Pero al escucharle pues me ha encendido una luz. Lo mismo si hay un límite de porcentaje del proyecto. Cuando uno va a hacer un proyecto lo primero que tiene que hacer es decidir a dónde lo va a presentar. Porque la doble financiación efectivamente no se puede. Nunca puedes presentar un proyecto… Todo tiene matices. Pero, bueno, efectivamente la doble financiación está prohibida. Vamos a dejarlo en esto. No se puede pedir financiación a dos entidades distintas para un proyecto, el mismo proyecto. En España lo que hacemos con esa doble financiación es que es el mismo proyecto y tenemos un acuerdo entre las comunidades autónomas y CEDETI para poder financiar y llegar a máximos. Pero CEF… imposible, ¿no? Vale. Y eso que una de las cosas que siempre quiere resolver la comisión de cara a los siguientes programas es poder ampliar esa cofinanciación entre programas europeos y programas nacionales, ¿vale? Entonces eso cada vez… Siempre cada vez que hay un nuevo programa europeo, una nueva ronda de… Un programa europeo nuevo, o sea, para el siguiente programa Horizonte Europa, otra vez se vuelve a hablar de que haya más posibilidades de cofinanciación. Vamos a ver cómo lo resuelven porque siempre sigue estando prohibido. Lo único que pasa es que no sé cómo van a abrir la mano en ese sentido. Vale, muchas gracias. Y otra cosa que le quería preguntar es sobre el tema de la compra pública innovadora que lleváis ahora en CEDETI. Eso ¿dónde puedo encontrar? ¿En la página web? ¿Hay alguna convocatoria que se llame de algún modo especial? A ver, en la web del CEDETI hay una pestaña en el menú a mano izquierda que pone compra pública innovadora. Te metes ahí y ahí viene toda la información, incluso hay un enlace donde puedes ver las condiciones para poder aplicar a esta petición de… No sé cómo se llama la garantía. ¿Se prevé realizar ninguna modificación en las condiciones de la duración de esas garantías? A ver, a ver, repite, perdóname. Es decir, cuando solicitamos a lo mejor un préstamo que está sujeto a garantía, esos avales tienen una duración en algunos casos que son bastante extensas, a lo mejor que pueden darse a siete años. Cuando tú vas a un banco y solicitas estos avales, el banco en algunos casos, a PYME, se le puede dar caso que se lo denieguen por esa larga duración. ¿Se prevé realizar algún tipo de modificación o tener en cuenta este aspecto a la hora de analizar los préstamos? Bueno, yo creo que ese es un tema recurrente que yo no conozco muy bien. Sé que ese problema existe, ¿vale?, porque lo he oído varias veces. Yo no sé si tú sabes más de ese tema o de yo. Si entiendo bien, comentas que las garantías se alargan durante un periodo extenso. Que las garantías tienen una duración bastante extensa. Tienes que tener la garantía viva hasta el final de la devolución. Claro, pero esa garantía está relacionada con la parte de préstamo, que a medida que vas amortizando el préstamo se van liberando garantías. Claro, pero al momento de poder concederte la garantía, tú tienes que ir al banco y le pones sobre la mesa lo que es el calendario de amortización y de los avales. Y el aval, a lo mejor el primer aval, está sujeto a siete años. El siguiente se va liberando. También tienes la posibilidad de amortizar anticipadamente a posteriori, pero con anterioridad tienes que tener formalizados esos avales. Y entonces los bancos te ponen muchos problemas, sobre todo a pequeñas empresas. Ya, por eso, como sabemos eso, o sea, todo eso que dices, yo no sé si tú sabes algo distinto, pero todo eso que dices… Pero por eso, como sabemos que para las pymes es muy difícil no solo pedir el aval, sino tener ese aval vivo durante todo ese tiempo, porque te condiciona otras cosas, evidentemente. Digamos que tienes ahí un riesgo, que si no, no tienes, tienes ahí una deuda… Bueno, en fin, que todo eso… Por eso hacemos cada vez más la minoración de garantías. Que te he dicho que ya cada vez más hay más casos de… Si los proyectos son de excelencia, intentar minorar las garantías para las pymes o los Neotec, que son subvenciones, o el programa de transferencia a Cervera, que es hasta MidCaps, que solo se pide un 5 % de garantías. Porque entendemos que es un problema, pero yo creo que de momento no está resuelto. Yo no sé si tú tienes otra idea. Hoy por hoy no hay solución dentro de la Ley General de Subvenciones, pero sí hay alternativas, como puede ser la amortización acelerada o bien apoyarte en servicios de garantías recíprocas, que te permiten una… Cuando el banco no te da ese aval, puedes buscar una alternativa. Pero bajo la Ley General no existe ninguna forma ni formato para intentar minorar todas esas garantías. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues cerramos entonces el panel de financiación y damos paso al panel de fiscalidad con mi compañero Miguel Ángel Prieto. Y, bueno, es un placer, Pilar, como siempre, teneros aquí en Cedeti a vosotros, aclarar nuestras dudas e incentivarnos a dar un paso más en la innovación. SEÑORA PRESIDENTA. Pues nada, gracias a vosotros. Y yo, de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta más, digamos, privada y quiere preguntarme, pues voy a estar aquí un rato. Así que no me he traído tarjetas suficientes, pero algunas sí. Entonces, si alguien, de todas maneras, mis contactos lo pueden dar ellos, no tengo ningún problema. De hecho, estoy aquí para eso, ¿vale? Me encantaba. Aplausos. 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 Aplausos.